Penélope Menchaca, 6 de septiembre de 1968, es una conductora de televisión y actriz mexicana. Es conocida por conducir el programa de televisión 12 Corazones, de la cadena Telemundo. En 1999, viajó por los Estados Unidos, estuvo en el Canal 62 de la Televisora de Los Ángeles Televisión, la cual realizó una presentación por la tarde, tiempo después que hicieron a Penélope Menchaca como conductora. Después de negociaciones por el Canal Televisivo 62, ella se separó de las nenas y se mudó con sus dos hijas a vivir dentro de Los Ángeles, California y fue conductora de espectáculos en vivo de Los Ángeles. Durante cinco años de ser conductora comenzó a entrevistar a distintas personalidades del espectáculo como Chayanne, David Copperfield, John Leguizamo, Lupillo Rivera, Jenny Rivera y Adam Sánchez en su primera aparición en televisión. En el año 2004 firmó contrato con la cadena internacional Telemundo para trabajar como conductora del programa 12 Corazones. En julio del 2009 Menchaca escribe el arte del cuchiplancheo, una guía práctica sobre sexualidad. En agosto de 2009 viaja a México para hacer 12 Corazones, rumbo al altar mexicanos con Telemundo en coproducción con Televisa. En 2010 Penélope tuvo un programa de entrevistas en Telemundo el cual llevó por nombre Confidencias con Penélope donde entrevistó a actores y cantantes internacionales. Es una producción de Televisa y Telemundo. Condujo el programa matutino Levántate para Telemundo. En el año 2012 forma parte del jurado del programa de talentos de Telemundo Yo me llamo. Su preparación como actriz le permitió desempeñar roles en varias películas, obras de teatro y telenovelas, entre las que destaca Siempre te amaré, bajo la producción de Juan Osorio. En 2018, forma parte del reality show Mexicana Universal como juez junto a Lupita Jones, para Televisión Azteca.